Ahora llega Cole y Arce y para no parar de bailar, arriba las manos de toda la tribuna porque llega el Quinteto Imperial En cubrir tus ojos, que estás enamorada, pero no dices nada, por miedo al amor Tal vez estés pensando, que estás equivocada, porque tan solo existe, en tu imaginación Un gran amor, como el que ve en la televisión Soñas con él, pides a Dios, que sea tu gran amor Para que así seas feliz, que ya no subra tu corazón Para que así seas feliz, que ya no subra tu corazón Descubrir tus ojos, que estás enamorada, pero no dices nada, por miedo al amor Tal vez estés pensando, que estás equivocada, porque tan solo existe, en tu imaginación Un gran amor, como el que ve en la televisión Un gran amor, como el que ve en la televisión Soñas con él, pides a Dios, que sea tu gran amor Para que así seas feliz, que ya no subra tu corazón Un gran amor Como el que ve en la televisión Un gran amor, como el que ve en la televisión Soñas con él, pides a Dios, que sea tu gran amor Para que así seas feliz, que ya no subra tu corazón Para que así seas feliz, que ya no subra tu corazón ¡Vamos! ¡Ai la palma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ai la palma! ¡A Carlitos Tévez! ¡Un gran abrazo! ¡Vamos! ¡Ai la palma! ¡Coli Arce y el Quinteto Imperial! ¡Bienvenido! ¿Cómo andas, Coli? Muy bien, muchas gracias por estar nuevamente aquí, ¿eh? El primero que pasó, que entró por nuestra gran puerta, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias No, por favor, un placer para nosotros, ¿eh? ¡Coli, muchísimas gracias! Gracias, nos quedamos, ¿no? Se queda, se queda, hay mucho más del Quinteto Imperial en un ratito Ahora, Tota, seguimos con...